Los tíquetes están intercambiados y el otro es refundido. No. Señor, te digo que veo esos tíquetes en el sistema, no es bien. Tienes que contactar con el que compras los tíquetes. O llamar a Iberia Ticket, porque en el momento no hay tíquetes en uso. Bueno, oficialmente ya nos vamos a México. Pero para que realmente eso suceda, tenemos que hacer la maleta. Que no es una cosa que digamos muy fácil. O sea, todo esto... Pero esperen, que apenas estoy comenzando. O sea, no hemos terminado aún. Y también, de este lado también empieza el desorden. Aquí en la mesa tenemos las cosas, las herramientas. Porque para que vean ustedes esto, o sea, realmente el video, se necesitan algunas cosas. Inclusive, aquí en la mochila vamos a llevar... De hecho, ya está. Eso sí, el dron aquí se va. Con nosotros a México. De seguro vamos a hacer unas tomas espectaculares. Oye, no nos llevamos los pantalones muy gruesos, ¿verdad? Ya, ahora sí que me encuentro muy cansada. O sea, son las 12 de la noche. Y en menos de 4 horas nos vamos a despertar porque ya nos vamos. Así que, ya. Hay que dormirse, pero ya. Es muy temprano. No voy a decir buenos días porque... Buenas... Es demasiado temprano para que sean buenas, la verdad. Y ya hemos llegado a la estación de tren. Y como les dije, es demasiado temprano. Pero tan temprano que aún ni ha amanecido. Aquí tenemos nuestros... Boletos de tren. Ya, ahora, por ahora, nos vamos a Budapest. Después aún nos faltan muchas más cosas para llegar a México. Pero primero hay que tomar el tren. Y va a llegar como aproximadamente en 10 minutos. Qué difícil con tantas boletas. Pero ya hemos llegado. Todo se fue. Yo creo que lo que vamos a hacer, porque dura 5 horas realmente para llegar a Budapest, es dormirnos. Bueno, nada más que primero hay que poner todo esto allá arriba. Pero claro, para poder dormir mejor, hay que apagar la luz. Y bueno, ya después, no de 5 horas, sino después de 7 horas, hemos llegado a Budapest. Hubo un retraso de 2 horas, no sabemos exactamente por qué, pero escuchamos mucho movimiento. Pero al fin y al cabo, hemos llegado. Ahora, el problema es que llegamos como muy justitos de tiempo, porque ahora tenemos que ir al aeropuerto para tomar un vuelo. Así que creo que nos vamos a ir en taxi, para que de preferencia no perdamos el primer vuelo. Porque si perdemos el primero, también perdemos el segundo. Y entonces, aquí es como una avalancha. Así que mejor vamos de seguro en taxi. Recapitulando nuestros horarios y tiempos, veamos claramente si nos da tiempo. Así que nos vamos a ir como siempre, primero en metro y después en autobús. Eso nos va a tomar como una hora y media. ¡Qué calor hace por aquí! Sencillo, ¿no? Sí. Dos. Escaleras muy empinadas. Bueno, y esta no es nada. La siguiente que se viene, es mucho más grande. Miren, si hubiéramos llegado a un taxi, nos hubiera costado 25 euros. Pero, si hemos llegado a un medio de transporte, nos costó 6 euros por los dos. Mi español no es bueno para esto, así que... No te preocupes. Tengo que... Así que tu tíquetes han sido refundidos. No tienes tíquetes en este momento. Tíquetes. Están intercambiadas y la otra es refundida. Entonces, no hay tíquetes. Señor, te digo, veo esos tíquetes en el sistema. No es bien. Tienes que contactar a donde compras los tíquetes. O llamar a Tíquetes Iberia, porque en el momento no hay tíquetes en el uso. Sí. Gracias. En serio. Este año, nosotros y los vuelos no nos vamos a llevar muy bien. O sea, por primera vez, lo que nos ha pasado es que ya estamos aquí en el mostrador para hacer el check-in y todo. Y nos dicen, no tienen boletos. No sé cómo le hacen o qué han hecho. Porque le mostramos la reservación y todo. Me dice, no tienen boletos. O sea, dice aquí que el dinero se les va a regresar, pero que ustedes no tienen boleto y que no pueden ir a México. Entonces, estamos buscando opciones para ver cómo vamos a poder llegar a México. A ver si llegamos hoy o mañana. También ver precios y así, porque de un día para otro, uff, Dios de mi vida, que tan caro se ponen. Pero, mientras tanto, lo que vamos a hacer es que, miren, son las 2. Nos hemos desperado a las 4 de la mañana y aún no hemos comido. Así que, vamos a comer, vamos a tomar agua y después veamos qué va a pasar. Ya no hay que estresarse. Ya. A ver si logramos irnos a México un día de estos. Ya ahora cada quien tiene su sándwich y así uno va a poder pensar mejor y de seguro encontrar vuelos muy buenos. Esperemos. ¿Cuánto tiempo tenemos en el prensito? 13 horas. ¿13? Sí. Pues, o nos dormimos en ese hotel para no salir. Y después de unas horas bastante intensas, hemos encontrado un vuelo para que salgamos hoy mismo y mañana llegar a México. Ahora, ya nos han cobrado, pero la verdad, yo no estoy segura si va a uno. Porque igual nos pasó con el mismo vuelo que nos han cobrado y después nos regresó el dinero. Así que, creo que hay que ir al mostrandor para ver si realmente existen esos boletos y así, si pueden estar seguros. Porque van a salir como en 3 horas. En 3 o 4 horas sale el vuelo. Así que, vamos a checarlo. Ahí vamos. Por segunda vez. A ver si la segunda es la obesidad. Ojalá, pero ya todo el día aquí en el aeroporto no es lo mismo. ¿Tienes otro boleto para checar? Hay dos boletos de transporte a México y el número número de A6. Gracias, muchas gracias. Pero tenemos que tomar el boleto en París. En México solo. Todas las boletos se acercan a México. Oficialmente, nos vamos a México. Aquí tenemos los boletos. Se nos va hasta México, inclusive las maletas. Aquí, y digo inclusive porque tenemos una escala de 13 horas en París. Entonces tuvimos que hacer allí una manejada rápida. Nos han dado una bolsa donde prácticamente nos hemos puesto como cosas que vamos a instar esta noche. Porque todas las maletas están allá. No tenemos, inclusive, ni pijamis. Así que, bueno, ya hay que ir. Vamos, ya siento el olor a tacos al pastor y al aguacate. No, ya está. Gracias. Muchas gracias. 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 Ladies and gentlemen, welcome on board. I'm all in the Yorcan Jean, captain of the service, L83, 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 L83. Hemos llegado a París. Y ahora sí, la verdad que me siento muy cansada. Pero, digo, apenas son las 10 de la noche. Pero claro, desde las 4 de la mañana que estamos despiertos, hoy sí que fue un día bastante largo, hoy sí que fue un día bastante largo y con bastantes sorpresas, diría. Y ahora nos vamos a ir, bueno, más bien dicho, vamos a encontrar un hotel que está dentro del aeropuerto. Porque sí, porque sí, este aeropuerto es muy grande para dormir. Bueno, y aquí vamos a estar 13 horas. Bueno, pues, para eso, lo primero que vamos a hacer es bañarnos y después a dormir rico. Uy, no, no me voy a poner en la cama porque si no creo que ya no me voy a pasar al baño. Ya mejor de pie. Además, qué rico poder descalzarte después de unas horas, que se siente como el frescor que te pasa por el aire por allá. Muy rico. Ahora sí, nos vemos mañana, temprano. Buenos días, un nuevo día donde sí o sí hay que volar. Esta mochila creo que pesa más que yo. Y ya hemos llegado a la última puerta que tenemos que llegar para realmente poder llegar a nuestro destino. De hecho, aquí ya tenemos el avión. Lo bueno realmente de dormir dentro del aeropuerto es que tienes que despertarte nada más con una hora antes del vuelo y ya estás prácticamente aquí. O sea, duramos 20 minutos para llegar. Eso está muy buen. Qué calor hace aquí. O sea, ¡piu! Bueno, ahora nos van a esperar 12 horas de vuelo. ¿Qué vamos a hacer en estas 12 horas? Pues, muy pronto van a averiguarlo. Ahorita hay que esperar a que podamos embarcar. Es extraño escuchar de repente mucho español y además español de México. Pero eso significa que ya estamos, ahora sí, oficialmente rumbo a México y no es extraño de que no vamos a llegar. Bueno, ¿qué vamos a hacer las 12 horas? Pues, dormir. Tenemos una almohada y una cobija. O si no, leer. O si no, ver algo que hay en la pantalla de una película. O escuchamos música. O si no, repetimos todo eso desde el principio. Y ya ha llegado la comida. Tenemos aquí pollo. Uy, está muy caliente. Y tenemos Benito. Mientras estamos viendo una película. Hace hambre. Hace mucho hambre. Es pura de papá. Salud. Llegamos desde París. Una chamba. Es bien beida. Es fuerte. Estamos yendo con 917 kilómetros por hora. Eso sí. Que es velocidad. Lo llamaría yo. Aún nos faltan 5 horas para llegar. Aún no he dormido. Lo que eso supongo que está bueno para que pueda dormir en la noche cuando llegamos en México. Y no en el día. Así que. Vamos bien. Ahora sí. Hemos llegado. Ya estamos oficialmente en la ciudad de México. Hace calor aquí. No creo que necesite una blusa así. Creo que necesite una playera. Estamos en México. ¿Quién lo hubiera pensado? Hay tantas cosas que nos han pasado. Pero lo hemos logrado. Muchas gracias. Hemos llegado. Y bueno. Después de 48 horas. Se ha logrado. Aunque inicialmente nuestros boletos que teníamos. Pues hubo allí un lío con el sistema y toda la onda. Y llegamos y no habían vuelos. Nos dijeron literal de que no pueden volar. Pero bueno. Después hubo mucho estrés. Ay nada más me acuerdo. Ya estoy sudando. Pero lo hemos resuelto. Lo hemos logrado. Y sí. Aunque han pasado 48 horas. Definitivamente. Ha valido la pena. Porque ya estamos en México. Y yo estoy muy feliz. Porque nos vamos a ir a comer tacos al pastor. Eso ya me pone muy feliz. Así que bueno. Ahora me despido de ustedes. Pero nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho. Bye. Bye.